Música Hola que tal, el pasado 5 de febrero tuvo lugar en el concesionario de Mercedes Benzity Car Sur de Leganés la competición Madrid Skill 2011 en los perfiles de tecnología, carrocería y pintura el objetivo de esta competición era dilucidar los representantes de precisamente esta región en el próximo campeonato, en el de España ya tenemos ganadores y lo bueno para el sur es que uno de ellos es vecino de la localidad de Fuenlabrada por lo menos asiste al Instituto Jovellanos de esta localidad y se ha alzado con el primer puesto en la categoría de tecnología de la automoción, del automóvil antes de hablar con él, si les parece a ustedes, conversamos con su profesor, con su tutor y así sabemos un poquito más de esta competición de Madrid Skill para ya irnos con las palabras del gran triunfador así que primero presentamos aquí con nosotros, ya se encuentra José María Martín Casado, como digo, tutor de Diego Martín que es la persona que ha conseguido ese galardón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Supongo que orgulloso Pues muy orgulloso De este chico y de otros dos más Sí, sí Porque me refiero a que el Instituto de Jovellanos de Fuenlabrada participaba con tres de sus alumnos y bueno, este fue el mejor posicionado, pero los otros dos tampoco lo hicieron nada mal No, nada mal, efectivamente, otro quedó segundo también en la especialidad de tecnología y otro más que se enfrentaba en la especialidad de pintura, también quedó muy bien clasificado Tercero, vamos a decir sus nombres también, que yo creo que se lo merecen Primero quedó, como decimos, Diego Martín González Segundo, en tecnología del automóvil, Diego César, que me voy de línea César Santos Nogueiro y tercero, en el perfil de pintura, Adrián Ramos Agudo Esos tres nombres son importantes para un centro escolar que es la primera vez que se presenta a Marín Esquil No, no, ya se ha presentado varias veces y bueno, prácticamente ha participado dentro del concurso de Comfort casi en todas las ediciones y bueno, con resultados realmente bastante notables es eso, alguna vez más ha sido campeón y también ha quedado en otras ocasiones también bien posicionado Hay que recordar que esta competición Madrid Esquil está organizada por la Comunidad de Madrid en colaboración con la Fundación Comfort pero, ¿qué es en definitiva Madrid Esquil? porque claro, es una palabra que a más de uno la habrá dejado un poquito perplejo no es complicado, ¿eh? detender, todo lo contrario, es muy sencillo aunque la palabra se utilice en inglés Bueno, básicamente se trata de una competición pues para las especialidades de formación profesional en este caso la nuestra pues es la automoción y bueno, se trata sobre todo también de potenciar un poquito todo lo que es la AFP, ¿no? y bueno, realmente agradecer un poquito a la Fundación Comfort y a algunos organizadores, algunos patrocinadores la labor fundamental que están haciendo Importante, para revitalizar todavía más un tipo de formación que antaño pues, no sé, quizá estaba un poco desfenestrada pero ahora no, ahora está en auge, yo creo, ¿no? Sí, efectivamente antes siempre estaba visto un poquito de esa manera y ahora pues bueno, estamos intentando por todos los medios cambiar un poquito esa imagen, ¿no? desde las administraciones, desde los centros docentes y demás y bueno, aquí está la prueba, ¿no? que la gente que se presenta a los ciclos superiores de automoción pues es gente ya muy preparada, ¿no? normalmente viene ya con bachillerato hecho y bueno, y con muchas posibilidades Sí, sí, que antes se decía bueno, el que vale a BUP en mi época, estoy hablando, claro ahora ya ha cambiado a la ESO, bachillerato y el que no vale a formación profesional eso era lo que se palpaba ahora esto no, esto ha cambiado Bueno, hay que distinguir también, evidentemente hay ciclos formativos de grados superiores pues otros los de ciclo de grado medio que bueno, ahí por desgracia todavía pues se sigue pensando un poquito todavía de esa manera ¿Cómo se prepara una competición de estas características con los chavales? Bueno, lo más importante siempre es la ilusión de los chicos, ¿no? realmente siempre partimos de ellos que realmente les hablamos de lo que es la competición en sí que ya se ha participado otras veces y después un poquito la ilusión que ellos aportan, ¿no? y después, bueno, nada, desde el centro formativo pues intenta dar pues todos los medios todos los profesores se involucran también tanto el equipo docente que le ha dado clase como después a posteriores, ¿no? en los esmaras estas fundamentales y tal pues se hacen horas extras, ¿no? pero siempre, siempre el mayor interés y todo pues lo pone el alumno y todo ¿Pero qué medio se dispone? porque claro, si estamos hablando de automoción se necesitarán unos coches para ensayar como poco Sí, básicamente las pruebas estas de Madrid Esquip prácticamente entran un poquito de todo, ¿no? entran desde pruebas de neumática pruebas prácticamente de electrónica trabajar con maquetas gestión electrónica del motor son muy complejas, ¿no? y básicamente lo que necesitamos es eso, ¿no? utilizamos los medios del instituto que ellos han utilizado a lo largo de su formación y después aparte pues en estos días que hacemos un poquito pues jornadas intensivas y todo eso refrescando un poquito esos conocimientos, ¿no? porque ellos, digamos, lo que es en sí la formación la tienen como muy apretada, ¿no? porque están viendo prácticamente todo lo que es la tecnología del motor y el primer año de curso formativo y después en el segundo año entra lo que es la parte de carrocería y la parte además de gestión gestión de talleres y demás con lo cual es un programa formativo muy apretado Claro, pero cuando terminan ese programa entonces, ¿qué son capaces de hacer? Pues en teoría con el ciclo de grado superior se le forma un poquito para mandos intermedios, evidentemente pero claro nadie entra de mando intermedio sino que se le forma y de esa manera pues prácticamente puede entrar pues digamos el puesto que se busca que es de recepcionista o sea, un poquito de lo enfocado un mando intermedio y prácticamente sabrían controlar un poquito pues todo lo que es la maquinaria sabrían conocerían todo lo que son los equipamientos básicos del automóvil y aparte pues cómo funciona todo lo que es un taller La competición ha sido dura pero desde el principio incluso cuando todavía no había que demostrar nada me explico porque ha habido una categoría no presencial en la que ya participaban 35 equipos y ahí sucedía la primera criba la cual pasaste obviamente Sí, sí, sí efectivamente ha habido dos cribas previamente a través de esos 35 equipos que eran pruebas básicamente a través de internet y tal en que bueno se preguntaban cosas pues bastante complejas y una batería de preguntas muy importante prácticamente de conocimiento de toda la parte del automóvil y aparte también otra pues también de conocimiento pues de fabricantes de piezas que eran un poco relacionados con los patrocinadores del evento ¿Y qué supone para el instituto pues estos tres chavales también posicionados y sobre todo ese primer premio conseguido por Diego? Bueno, para el instituto está claro que es un orgullo tener gente así como Diego que realmente pues bueno se involucra tanto y bueno le gusta participar y todo eso y realmente pues como profesor pues te hace reconfortarte un poquito en la labor docente y bueno al final parece que sirve para algo y que demuestra que los jóvenes tienen muchas ganas que muchas veces se dice eso de es que pasan no quieren no aquí hay mucha gente que tiene una ilusión tremenda por hacer algo si, si la gente está claro que al final la gente que quiere que tiene ilusión pues al final lo logra y en este caso pues Diego ahí está ahora nos contará cuál es el secreto por su parte pero también sirve de incentivo ¿no? a los compañeros del centro escolar de decirles oye que se puede que trabajando un poquito que mirarlo hasta dónde se puede llegar ¿no? Sí, efectivamente esto sirve un poquito como estímulo al resto de los compañeros ¿no? que ya lo están viendo por ahí por el instituto lo están identificando y bueno ya lo están animando y ven que bueno que si Diego ha podido si ellos también le ponen las ganas y tal que bueno que también también están ahí ¿no? también con ganas y empujando y luego ya pues próxima convocatoria abril de 2011 Spencekill la competición nacional y luego ¿por qué no? las Olimpiadas que se van a perder en Londres ojalá se llegue ahí ¿no? esperemos que sí para eso nos vamos a preparar ¿ha llegado el instituto alguna vez ya a ese punto ya máximo de las Olimpiadas con alguno de sus alumnos? pues ha participado con algún alumno pero vamos ahora mismo no recuerdo exactamente en qué posición pero sí que ha participado pero por lo menos se ha tenido ya esa oportunidad de demostrar con lo cual el instituto Jovellanos tiene que ser dentro de la comunidad de Madrid en ese sentido ¿no? un instituto puntero en cuanto a la formación que se ofrece pues bueno no sabemos si puntero o no pero por lo menos ganas sí que tenemos y empeño y ahí sí que y ahí están los resultados también sobre todo los profesores hay un grupo efectivamente hay un grupo de profesores que bueno están ahí empujando y bueno y están aportando su ilusión pero de punteros y eso ya sabes que al final todo el mundo queremos tener mejores medios mejores materiales y todo lo que tenemos nos parece todavía poco y eso bueno pues le agradecemos mucho su presencia aquí en plató con nosotros José María Martín Casado tutor de Diego a quien le vamos a dar la bienvenida ahora en unos instantes gracias y enhorabuena porque habéis puesto mucho también para que esto haya sido posible muchas gracias una pausa para la publicidad no se vayan porque Diego enseguida Diego Martín González ganador de este Madrid de Esquil estará con nosotros así que no se vayan hasta ahora